Nacer Cruz Matus, Seriedad y Compromiso con Arauca, Avanzando con Firmeza. Y entre otras informaciones, el Servicio de Aprendizaje SENA Arauca realizó la Feria de Tecnólogos en la plazoleta de la Asamblea Departamental. Más de 2.500 tecnólogos graduó al SENA en el Departamento de Arauca. El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Arauca realizó en la plazoleta de la Asamblea Departamental una feria donde daban a conocer las diferentes tecnologías del SENA en Arauca. El propósito del SENA es brindarle a la comunidad araucana la información de todas las formaciones que brinda como tal el SENA. También las empresas para que se informe de los técnicos, de los tecnólogos que el SENA está sacando año tras año. La calidad que tenemos en cuanto a laboral y como profesional también. Según el tecnólogo electricista, en esta feria pueden encontrar diferentes tecnologías y allí podrán contratarlos. Podemos encontrar todo el conocimiento técnico, también partes de las áreas de mecánica, de electricidad, de cocina, en la parte administrativa. El SENA ahorita en este momento está ofreciendo un portafolio amplio y general para todas las empresas en cualquier necesidad, en construcción, en ganadería, en agricultura, en la parte eléctrica, en energías renovables. En todo el campo está abarcando en este momento el SENA Regional Arauca. El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Regional Arauca estaría graduando un promedio de 2.500 tecnólogos en el departamento de Arauca. En este momento el SENA está contando con un promedio de 300 técnicos en la regional del municipio de Arauca. A nivel departamental estamos en un alrededor de 2.500 técnicos por año. En esta feria la mayoría de técnicos tienen sus propias empresas para brindarle un mejor servicio a los araucanos. Hay personas técnicas que tienen sus empresas, que han venido desarrollando sus actividades de formación años tras años con el SENA. Habemos electricistas, hay mecánicos egresados del SENA que están constituidos legalmente con su empresa. Pueden acercarse a cada uno de los estanes y nosotros les brindamos la información adecuada. La feria de tecnólogos se llevó a cabo toda la mañana en la plazoleta de la Asamblea Departamental en el municipio capital. Gracias. Gracias.